El toque militar 3 de Diana, en honor al personal que hoy asciende al grado inmediato superior. El toque militar 3 de Diana, en honor al personal que hoy asciende al grado inmediato superior. Escucharemos el sentir del personal ascendido en voz del coronel de infantería, diplomado de Estado Mayor, Hugo Alejandro Salazar Moreno, comandante del 74 Batallón de Infantería. En importar el tamaño de la ciudad o pueblo, en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Marco Antonio Álvarez Reyes, comandante de la decimonovena zona militar. Estimados compañeras y compañeros de armas, respetables familias que nos honran con su presencia. Señoras y señores, respetables medios de comunicación. Muy buenos días. Las páginas de las mujeres y hombres ejemplares. Que con clara visión, proyecto y voluntad vigorosa, edificaron las columnas sobre las que sustenta el México de nuestros días. Las aspiraciones de nuestro pueblo, emergieron con propósitos claros y misiones específicas. Nuestras fuerzas armadas. En donde uno de nuestros mayores empeños, ha estado centrado siempre en formar tropas y oficiales cuajados con valores. Entre ellos, el de la perseverancia es uno de los más emblemáticos del Instituto Armado. La perseverancia imprime a los integrantes de las Fuerzas Armadas solidez y constancia para entender y practicar todos los valores que son esenciales a los hombres de las armas. No es casualidad que la perseverancia sea motivo de reconocimiento, tanto en la Ley de Ciencias y Recompensas como en el Reglamento de Ceremonía Militar. La perseverancia no se actúa. Se vive como todas las virtudes. Vivir perseverante es resumir el noble oficio de las armas. Un acto de renuntable entrega a México al ejercerla con lealtad institucional. Se consolida la lealtad perseverante como línea sistemática de las Fuerzas Armadas. Los ascensos en tiempo de paz tienen por finalidad cubrir las vacantes que ocurran en los cuadros del Ejército y Fuerza Aérea, con militares aptos y preparados para el desempeño del grado inmediato superior. Para quienes tenemos el honor de vestir el uniforme de la patria, el ascenso es una meta que trazamos en nuestra noble profesión. Obtenerlo exige sacrificio, dedicación y esfuerzo. Pero es la afirmación de la vocación militar y de un permanente afán de superación. Los que en este día tenemos el orgullo y la satisfacción de haber alcanzado un pendaño más en la carrera militar y logrado el anhelado ascenso, nos preparamos ardua y cotidianamente para perfeccionar e incrementar las capacidades que nos permitan estar a la altura de los más nobles ideales y exigencia. Convirtiéndonos a través del cumplimiento del deber en ciudadanos comprometidos con esta gran nación. Alcanzar autoridad impone necesariamente más responsabilidad, compromiso a las instituciones de la República. Hoy, México requiere de unas fuerzas armadas más preparadas, más capacitadas, más profesionales, que respondan y sean congruentes con la dinámica en que se encuentra inmerso nuestro país, en esta época de constante esfuerzo de sacrificio y de retos. El ascenso que hemos alcanzado a esta fecha constituye no sólo la recompensa al esfuerzo realizado y al desempeño profesional. Significa también la renovación del compromiso contraído con México, con sus instituciones y con su pueblo. Significa una mayor responsabilidad para cumplir con eficiencia y prontitud de las tareas que nos imponen nuestra condición de soldados. Estoy seguro que la nueva jerarquía será no sólo motivo de satisfacción, sino aliciente para continuar entregándonos con tenacidad y ahínco al cumplimiento de nuestra responsabilidad. Reconocimiento especial a nuestras apreciables familias, ya que con sus palabras de aliento e invaluable apoyo durante las largas jornadas de estudio y de trabajo, nos permitieron incrementar el esfuerzo para lograr la necesaria preparación y enfrentar el difícil reto de la promoción. Al tomar el Ejército... El alto mando del Ejército de Fuerza Aérea Mexicano hace una calurosa felicitación y amplio reconocimiento al personal ascendido por el éxito alcanzado, lo cual es reflejo de la preparación y constancia para alcanzar un peldaño más en nuestra escala jerárquica. Mi General Comandante, quienes en este día nos hicimos acreedores al anhelado acento, al gran inmediato superior, reiteramos a usted nuestro inalienable compromiso de continuar cultivando la férrea mística que distingue a los soldados del país, que conserva la elevada nuestra moral y nos mantiene siempre alertas, prestos y dispuestos a cumplir con nuestro deber, donde quiera que surja la necesidad y la oportunidad de servir al pueblo, a México y a sus instituciones. Muchas gracias.